El fenómeno Mitchell, localizado frente a las costas de Quintana Roo, se convirtió la mañana de este lunes en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson", señaló el Servicio Meteorológico Nacional. Mitchell se encontraba a 220 kilómetros al este-noreste de Cozumel, Quintana Roo, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a 11 kilómetros por hora, de acuerdo con un reporte del Servicio Meteorológico Nacional, emitido a las 11 horas de este lunes. La nubosidad de Mitchell genera un potencial de tormentas puntuales intensas en Quintana Roo, así como tormentas puntuales muy fuertes en Campeche y Yucatán. Se espera que Mitchell provoque rachas de vientos que pueden superar los 60 kilómetros por hora y oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo, además de vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en las costas de Campeche. También se estima la formación de trombas marinas frente a la costa de Quintana Roo. Se mantiene la zona de vigilancia por los efectos de la tormenta tropical desde Tulum hasta Cabo Catoche en Quintana Roo, incluyendo Cozumel. El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población en general extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. Gracias por ver el video.